Aperturamos la jornada tarde con la ponencia de micosis pulmonar a cargo de su persona. Bien, permítame nuevamente hacerle la presentación. El doctor Miguel Pachas es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cardiología y en medicina interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Hospital Nacional 2 de Mayo, maestría en fisiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamanga. Actualmente asistente en cardiología del Hospital Regional de Ayacucho. Doctor Miguel, tiene usted la palabra. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, otra vez empezamos con otro temita más, un poco diferente, ¿no? Ya que mucho estamos hablando de la pandemia de SARS-CoV-2, que ya lo tenemos full aprendido, pero siempre nos olvidamos de otros seres microscópicos que también son patógenos para la, en este caso, para la máquina, para la parte pulmonar, pero también abarca de una manera sistémica, ¿no? Y es justo eso, el tema para hablar hoy día es de los, de la micosis, micosis pulmonar, o sea, prácticamente la afectación del aparato respiratorio, en medio de los pulmones por los hongos, ¿no? Pues ese es el nombre de micosis pulmonar. Bueno, entonces hay que tener en cuenta, en esta primera diapositiva, que los hongos son microorganismos eukaryóticos, ¿no? que pertenecen al reino, fungi, este es en latín, hongos, que aproximadamente abarca 50.000 especies, pero solamente 200 de ellos son patógenos humanos, y una docena de ellos van a causar el 90% de todas las micosis humanas. Entonces, si hablamos un poquito de microbiología, los hongos se van a clasificar de acuerdo a su morfología, en este caso el micoscopio electrónico, ¿no? O en el cultivo, ¿no? Se clasifica en mohos u hongos filamentosos. Levaduras y hongos dimórficos, porque pueden ser ambas a la vez. Depende de la situación, en este caso, del medio extracelular que se encuentre el hongo. Si no encuentra condiciones adecuadas para proliferar, se vuelve una levadura. Y si encuentra un medio rico para proliferarse, se convierte en mohos u hongos filamentosos. Eso es lo importante. Esos mohos se van a dividir entonces de micelios, que es un congolomerado de filamentos flancos y finos, que son las cifas. Y las levaduras van a componer mayormente de una sola célula, ¿no? Es un unicelular, ¿no? Un hongo dimórfico tiene la morfología, como ya se mencionó, de levadura, durante su estudio parasitario, y la morfología de moho, durante su estudio osteopofítico, ya cuando vives, ¿no? Desde el medio ambiente, ¿no? Cuando va a sobrevivir independientemente de su hospedero. Acá solamente para ver una muestra de tejido aislado, en este caso tejido de ese pulmonar o de otra índole del cuerpo humano, cómo se identifican los hongos, ¿no? Acá pueden ver en la letra A los aspergidos, aspergidos SP, ¿no? Acá tenemos el histoplasma capsulatum, ¿no? Aquí en C tenemos dos especies de cándida, la parte C es, este, la letra C es la cándida clavrata, pero la más frecuente es la letra D, que es la cándida vicans, ¿no? Acá abajo, a la izquierda, tenemos al rizo mucor, son los mucorales, que va a causar la mucomicosis en el ritmo cerebral mayormente, y al final aquí, una de ellas es el coccidioides, coccidioides y mitis. Son seis nomás, pero hay más patógenos, pues, fúngicos que van a ocasionar enfermedad en el hombro. Entonces, que tenés en cuenta que esos hongos, pues, la incidencia de sus infecciones está aumentando últimamente, debido a que hay número, o sea, hay pacientes inmunocorprometidos que están aumentando, ¿no? Porque sobreviven, ¿no? Inclusive aquellos pacientes, por ejemplo, pacientes neutropénicos, pacientes sometidos a radioterapia, quimioterapia, mayormente a ser neutropenia, hay mayor sobrevida, pacientes con cáncer en este caso, pero están muy proclives a que hagan infección por hongos. Otro gran grupo es, también conocido por todos nosotros, el grupo de pacientes portadores del virus del HIV. Otro viene a ser inmunosupresión crónica. Aquellos pacientes que están tomando, por ejemplo, post-transplantados renales, ¿no? Por ejemplo, o aquellos que están con corticoterapia crónica, también están sometidos o pueden ser proclives a que hagan esta infección. Portadores de prótesis, pacientes quemados, pacientes diabéticos, acá también tienen en cuenta mucho este gran grupo de pacientes, es muy prevalente en nuestro medio la presencia de diabetes, y que de una manera ellos pueden llevar a infecciones por hongos, ¿no? Y también aquellos pacientes que están tomando antibióticos de hambre espectro, ya sabemos en las UCIs, en medicinas, hospitalizan, recién tratamientos, pues, la clásica que dan acá, ¿no? O en, también en otros países, ¿no? Te dan banconicina, te dan mero penén, un carapén, ¿no? Mero banco, dice ya. Te das mero banco por dos semanas, tu paciente está mejorando, pero dices, pues, no sé por qué, no mejora tu paciente, y se olvidan de los hongos. Ya quemaste todo, ya has quemado todo, te has ido con toda la, toda la población bacteriana que tiene el cuerpo, inclusive hasta los comensales, pero faltan los hongos, y se olvidan de los hongos, pues. Y no se dan cuenta de que hay pacientes que están, pues, portando de, de estos hongos patógenos, y no se los trata, cosa que algunos pacientes no mejoran. Entonces, en general, los patógenos fúngicos invasivos van a incluir organismos micóticos primarios, tal como histoplasma, capsulatum, coxidoides imitis, blastocitis, dermatitidis, y paracoxidoides brasiliensis. Esos son considerados los primarios, porque van a causar patogenia, ¿no? O sea, se dice, son verdaderos patógenos y también son virulentos. En cambio, los secundarios, ¿no? En este caso, aquí hablamos de la cándida, cándida albican, sobre todo, aspergillus fumigatus, ¿no? Kiptococco neoformas, neumocitis girovesi, el antiguamente llamado neumocitis carini, y los hongos mucorales, en este caso hablamos de, ¿no? En este caso, de mucormicosis, son patógenos oportunistas, a diferencia de los primeros, acá, de los primeros, de este primer grupo, son primarios, ¿no? Patógenos de frente, inicio. Si tú ya, por ejemplo, tú ingresas un isoplasma, puedes hacer tu enfermedad, siendo inclusive inmunocompetente, pero acá, si tú eres inmunodeprimido, de hecho, va a proliferar estos microorganismos y son patógenos oportunistas y son menos virulentos. Hay otro grupito que también considero como hongos, pero hongos like, ¿no? O sea, son parecidos. En este caso, hablan de nocardia, actinomisis, ¿no? Son bacterias mayormente, o sea, no son hongos, pero se comportan como si fuese bacterias, ¿no? Pero como hongos, ¿no? Son bacterias gran positivas que se van a comportar como hongos en términos de su patrón de crecimiento y van a causar infecciones muy indolentes, invasivas, similares a los hongos. Y tener en cuenta siempre que la infección de estos patógenos va, de todas maneras, a afectar a todos los sistemas del cuerpo, es importante su diagnóstico y tratamiento oportuno y eso va, de alguna manera, a mejorar el curso de la enfermedad y mejorar u optimizar el pronóstico. Y, bueno, la imaginería, o sea, lo que es diagnóstico por imágenes, es siempre, tiene un rol muy preponderante, muy crítico, importante en la evaluación de la enfermedad. En este esquema, en este cuadro, vemos acá todos los hongos invasivos. Ya en general, es una lista, ya un resumen inicial, ¿no? Abarca, pues, mayormente, de todos los sistemas, el sistema nervioso central, ahí tenemos acá, ya conocidísimo, pues, criptococos, neoformas, en pacientes con HIV, en vez de los senos paranasales, la sinusitis, acá están los grupos, los mucorales, risopos y ruso-mucor. Obviamente, aquí la evaluación afectada son los diabéticos. Bajamos un poco, hueso de articulaciones, osteomelitis, ¿no? como la concomitante, a nivel cardíaco, inclusive, también se habla de perigarditis, endocarditis, por cándida, ¿no? Miocarditis, por aspergidos y cándida, es una especie de cándida, y ahora lo que estamos en este tema principal, ¿no? La parte pulmonar, van a causar neumonía, y hay varios hongos, que esto vamos a hablar, de este grupito, que está aquí, marcado, en color rojo, todos los hongos patógenos, que causan daño, a nivel pulmonar. Más abajo hablamos de aquellos hongos que van a afectar el trato gastrointestinal, hablamos de la cándida, también, peritonitis, geniturinario, inclusive, ¿no? En el trato urinario también muy frecuente, aquellos portadores que tienen su sonda folia y que no lo cambian, hacen candidiasis, entre otros. Entonces, solamente vamos a hablar de esta parte, de la micosis pulmonar. Entonces, las decisiones oportunistas, como ya se mencionó, tales como aspergidos, muconicosis y cándida van a predominar siempre pacientes con estropeña. Acá siempre hay que tener en cuenta el antecedente, la antecedente importancia que tiene cada paciente, en este caso, pacientes con estropeña. En otros, criptococoneoformas, histoplasma, coxidoides y plastomisis son más comunes a aquellos pacientes que tienen defecto de linfocitos T, a aquellos inmunodiprimidos que tienen una deficiencia de linfocitos T. Conocidísimo, pues, nemositis carini o ya actualmente llamado girobesi, ocurre en pacientes con HIV, pacientes con cáncer, receptores de tratamiento de órganos y aquellos que reciben terapia inmunosupresora. Ya comenzamos a hablar, entonces, del primer patógeno, que es aspergilosis. En aspergilosis vamos a tener, por ejemplo, acá, este es un espectro clínico de aspergilosis. Vamos acá, en primer lugar, tenemos aspergiloma simple. Acá tenemos el otro grupo, que es el aspergilosis pulmonar crónica, que de alguna manera va conllevada a tres formas, la cavitaria, la fibrosante y la necrotizante. Acá está el otro, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y en el otro grupo, aspergilosis invasiva, que se subdivide en dos entidades. Angioinvasiva, acá dijo que es el error de la misma fuente, por si acaso. Angioinvasiva e invasiva de la vía aérea. Entonces, para aspergilosis hay que hablar de cuatro espectros o cuatro subtipos clínicos. Aspergiloma simple, pulmonar crónica, broncopulmonar alérgica y la invasiva. Entonces, hablamos de la simple, también llamada aspergilosis aprofítica. ¿Por qué? Porque, bueno, el hongo, aparentemente aparece este tipo de espirgilos, espirgiloma, en pacientes que tienen una lesión ya pulmonar previa. Entonces, por ejemplo, son pacientes que han tenido tuberculosis y dejan puestos. Ustedes, como saben, espero que haya en el siguiente curso virtual que se dé que sale tuberculosis, porque es muy importante esto. Acá no se ha hablado de tuberculosis. Bueno, aquí aparece, el paciente tiene ya su secuela de tuberculosis con una cavidad, y ahí puede entrar el aspergilos. Entonces, puede formar lo que llamamos aspergilo más simple. El síntoma importante, lo más común, aunque dice que la mayoría son asintomáticos, pero la presentación más común es hemoptisis. Y todo el mundo piensa, bueno, ya, pues el paciente tiene TB, la clásica, ¿no? Ya, hemoptisis, bueno, acá, lamentablemente, como es ampliamente prevalente, se ve un paciente con hemoptisis, ya, TB, de frente. Pero en hemoptisis hay más de 20, 20 teologías, así que tener en cuenta eso, no solamente es TB. Entonces, este paciente mayormente viene por hemoptisis. La especie que está mayormente implicada es aspergilo fumigatus. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá siempre vamos a hacer en este, todo lo largo de esta presentación, siempre una, una imaginería, o sea, siempre ver imágenes, o sea, también, bueno, por lo menos les comprometería a ustedes que en otro curso siempre también hagan tópicos en radiología y sobre todo rayos X y lo que está pues en moda ahora, tomografía. Y por lo menos eso hay que saber, el médico ya general, el especialista debemos ver por lo menos tomografía, saber leer una tomo por lo menos. Porque esto va a ser prácticamente una correlación clínica radiológica con lo que estamos presentando en este tema. Esa es mi sugerencia para cursos posteriores, ¿no? Hablar de TV y hablar de lo que es en este caso la terminología que se usa para tomografía. Bueno, entonces, el aspergiloma simple va a aparecer como una masa de densidad que es parecida a la de tejidos blandos dentro de una cavidad. Quiere decir que va a haber una cavidad preexistente para que se aloje los aspergilos y va a crear un sicto, ¿no? Es un signo muy característico que es el aire creciente o de media luna como se dice, ¿no? Inclusive, si ustedes recaman la posición del paciente va a cambiar la movilidad del... Ahí está la bolita de hongos. Si tú le pones en... Por ejemplo, en posición supino, le tomas la placa y aparece su luna creciente hacia arriba. Le pones echado, sigue hacia arriba o cambia la posición de la bola de hongos, ¿no? Entonces, ese es el signo característico que se va a mover, el signo característico del aire creciente, ¿ya? Y tienes de preferencia su presentación en lóbulos superiores. Acá pueden ver, por ejemplo, en el esquema de la izquierda, una placa radiográfica. En el lóbulo superior se ve acá en la flecha blanca la presencia de una cavidad que está afurita en la parte periférica, ¿no? Y aquí se envuelve una masa. Y acá está, ¿no? Pero de fe de todo, ahora mostrando una gran zona superior derecha con una cavidad acá que es grande y el signo del aire creciente. Acá está igual. Tenemos una tomografía acá mayormente es en bases, más que nada en el lóbulo superior de la parte superior del lóbulo inferior, acá o otra vez aquí, mostrando pues una cavidad y dentro de la cavidad de una masa. Entonces, es ampliamente sugestivo de un espirigilo masivo. Acá tenemos otro. Bueno, acá en este caso, por ejemplo, es una vista axial en tomografía de un paciente con 18 años con una historia pasada anterior de T pulmonar y que se presentó por hemotisis y fiebre. Encuentra una lesión, acá está, bueno, no se ve bien, una lesión cavitaria en el lóbulo superior izquierdo con un tejido blando intracavitario. Se hace también un corte, siempre hay que tener en cuenta para tomografía de todas las dos vistas. Una vista parenquima en la cual se ve, se va a vislumbrar todo lo que es el parenquima pulmonar y la otra ventana es la ventana mediastinal que se va a ver mayormente en mediastino, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, para todas las siempre hay dos ventanas, ventana parenquimal y ventana mediastinal. Y aquí, en la ventana mediastinal, acá en el asterisco, se ve la espergiloma, ¿no? Solamente acá es un átomo sin encontrarse porque no pinta, acá este caso es el corazón, no pinta los vasos del corazón, inclusive hasta misma cavidad cardíaca. El otro, el otro, la otra entidad de espergilosis es la espergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Y es prácticamente es una respuesta inmune muy exagerada a la presencia de espergilos. O sea, un paciente está tópico, por ejemplo, ¿no? Me da mi TV, qué sé yo, tengo un problema pulmonar, pero soy también alérgico, ingresa el espergilos y hace rápidamente una relación de hipersensibilidad, de tipo 1 y tipo 3. Entonces, va a afectar mayormente a pacientes asmáticos, hay un subtipo en asma en las cuales hay pacientes alérgicos. Y va a aparecer entonces pacientes asmáticos y con fibrosis quística. Acá no lo vemos mucho, acá lo vemos en Europa, los pacientes caucásicos, norteamericanos, pero acá muy poco, casi nada de pacientes con fibrosis quística. El cuadro clínico parecido al asma, ¿no? Va a haber sibilancias, va a haber fiebre, tos, esputo productivo. Si le tomamos un hemograma va a tener estenofilia periférica, ¿no? Y si tomamos imágenes hay bronquictasias centrales, inclusive va a haber impactación, tanta producción de hemólogos que se impacta dentro del bronquio, lactación mucoide y esto ocasiona telectasias y consolidación. Entonces, el tratamiento precoz tiene que ser con corticoides, terapia antifúngica e inmunoterapia. Y la tomografía, bueno, importante también la tomografía hay que tener en cuenta esto es tomografía de, en este caso, de alta resolución. Quiere decir que los cortes deben ser por lo menos de un milímetro. Si usas cortes de 10 no te conviene. Acá lamentablemente no tenemos en Ayacucho las tomografías que nos dan por lo menos hacen cortes de 5, de 10, pero no hay de 1. Lo importante es solamente mirar la pantalla de frente y tratar de hacer una tomografía contrastada o tomografía de alta resolución. Todas estas lesiones que va a tener en estas patologías pulmadas y en otras inclusive siempre tienen que ser tomografía de alta resolución con cortes mínimos de un milímetro por lo menos. Entonces, en la tomografía de alta resolución vamos a encontrar bronquietáceas centrales y de varios tipos. Acá se van a encontrar varicosas y cilíndricas. Va a haber también oculsión bronquial causada por taponamiento mocoide como ya se mencionó y el engrosamiento de la pared bronquial. Inclusive, va a haber una alta atenuación de moco impactado o calcificación. Se va a calcificar este moco impactado y está presente el 30% de los pacientes. Hay otra apariencia de árbol de embrotes o se les decía que se ve un poco de tomografías o el triumboot en inglés árbol de embrotes y nódulos. Mayormente se indica infección. Nódulos centrilobulares. Entonces, va a ser resultante llena de moco en los bronquiales que pueden verse. También va a haber anormalidades a nivel del parénquima incluyendo consolidación, colapso, capitación y presencia de bulas que significan mayormente 40% de los casos y mayormente siempre afecta a los bulos superiores. Y acá pueden ver, ¿no? En la imagen de la izquierda estas dilataciones. Estas son bronquiales. Se dice que son centrales porque está cerca al hilo. En cambio, los periféricos están hacia afuera. Pero acá, este patrón característico de la aspergirosis bronquopulmonar alérgica son bronquiales centrales. Y aquí se ve justo como varicosidades. Estas son bronquiales centrales. Acá también se ve. Acá en el lado B se ve justo en esta flecha la impactación de tanto moco que producen los pacientes afectados de esta patología que se impacta. Inclusive hasta puede calcificarse. Si se dan cuenta, esta tomografía es una ventana medastinal. Y la ventana medastinal sin contraste porque no está, el corazón no está, como es, prácticamente lleva sangre no capta contraste que sigue sin contraste. Acá se ve que está medio blanquecina pero también se está calcificando esta patología es importante. De los hallazgos tomográficos de la psihilosis bronquopulmonar alérgica. Acá hay otro caso. Se habla de una tomografía de resolución en vista parenquimal. La letra A es otra vez con la nueva que vuelvo a mencionar un poquito de tomografía para el que conozca. Ventana parenquimal, ventana medastinal. Niña de 12 años con dos incrementada y disney de dos meses previos. Se observan bronquietasias centrales bilaterales con tapón bronquial. Bueno, ahí vamos a ver el asterisco. Acá veo una flecha. Acá está ese tapón bronquial. Tejido blando y perdenso. También se observan los nódulos. Acá están los nódulos justo como le mencionaba. Y la opacidad triunbut o árbol en brotes. Mira. El otro la otra presentación de la espequilosis es la espequilosis pulmonar crónica. Entonces, como ya se mencionó en el cuadro anterior, en las diapositivas anteriores, va a comprender múltiples subentidades. Como ya se mencionó, la cavital, la fibrosante, la necrotizante, que comparten características similares en términos de presentación. Cursos clínicos y factores predisponentes. Normalmente son asintomáticos, pero típicamente se van a presentar con tos productiva crónica, fiebre y síntomas constitucionales. Mayormente los pederos que están afectados por la enfermedad son inmunosuprimidos. Llámese pacientes con diabetes mellitus, pacientes con corticoterapia crónica, pacientes alcohólicos crónicos o que tengan tuberculosis, por ejemplo. ¿No? Pueden tener enfermedad preexistente, ¿no? Se pueden coinfectar con espequilosis pulmonar crónica. Si vamos a la tomografía, espequilosis pulmonar crónica, estos son los hallazgos. Mayormente, si se dan cuenta, en este estudio que se ha hecho, por ejemplo, esta revisión, cavidades aparecen en el 100%, si se dan cuenta, ¿no? Consolidación, 84%, engrosamiento pleural, 81%, la presencia de miséptoma de gómoda de hongos, 99%, broquictasias, 37%, fístola de hongos perol, 19%, y fícema, 14%. Entonces, mayormente va a haber cavidades y consolidación. Entonces, como ya mencioné, hay tres subtipos, la necrotizante, la fibrosante y la cavitaria crónica. El problema de esta patología es que es muy agresiva y es difusa y con mayor destrucción para el enquimado. a la bola de hongos o material intracavitario, infiltrados pericavitarios y también la fibrosis pericavitaria. Y la población es lenta de tamaños. Más del 90%, si otro paciente lo hacemos en su serología, más del 90% tiene IgG para la aspergilosis y el cultivo mayormente es positivo. Esta, también tiene este nombre, ¿no? La aspergilosis pulmonar crónica como una aspergilosis semi-invacía, pero este semi-invacía causa, dice, mucha confusión, pues ese término ha sido un poquito ya desterrado. Entonces, no se usa eso. Lo importante es esto, es un imitador, ¿no? Es un imitador, todos piensan que es TV, o sea, viene un paciente con dos, tres cavidades, con sistemas condicionales, fiebre, qué sé yo, todo, ya, TV, dice. Pero no, es un imitador prácticamente, hay que tener mucho en cuenta esto, hay pacientes que vienen a la emergencia o se hospitalizan, están en UCI, pacientes, oh, neumonía necrotizante, dicen, ya, le dicen estafilococodio, pero no es así, este paciente tiene problemas crónicos y no le dan mucha importancia a los hombros, a los perjillos que están que te sonríe ahí en la cara, te hace guiños y sigue ahí los perjillos y no le tratas. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las características imaginológicas mayormente imitan una TV activa, inclusive va a haber una consolidación cementaria con o sin su encavitación y engrosamiento prevar adyacente como ya se mencionó. De acá se ve, por ejemplo, esta es una progresión radiológica que se ha hecho, una radiografía seriada, ¿no? Que muestra el desarrollo de un aspergiloma apical izquierdo, lo ponen acá, y la progresión, en un año, ha hecho un correlato, así, un seguimiento al año para que llegue una perjuiciencia pulmonar cavitaria, ¿no? Y acá también lo característico que hay en estas, en estas placas que hay engrosamiento pleural progresivo que está adyacente de la cavidad. Hay que tener en cuenta esas características. La formación de una cavidad con un compromiso pleural subyacente. Y acá se ve, ¿no? Cómo progresa. Esto lo han hecho en seguimiento de un año. Por eso les digo, les sugiero que también haya conversatorios con radiología. Acá hay otro seguimiento, la espexilosis pulmonar crónica cavitaria. Acá también seguimiento tomográfico. Por ejemplo, este paciente tenía MAC, la famosa infección por microbacterias no tuberculosas. Si microbacteria avionita celulares, por ejemplo. Este paciente tenía infección por una microbacteria no tuberculosa, pero también se hizo el seguimiento si se dan cuenta en A, en B y en C cómo se fuma la cavidad. Recibía tratamiento para MAC, pero no había mejoría. Y en cuenta pues se había una consolidación necrotizante. Esto se hizo en un periodo de seis años. Y al final se hizo la prueba de galactomanano. Por si acaso el test de galactomanano es un marcador que se usa para descarte de infección por hongos. En este caso es pregiros de galactomanano. Bueno, acá no tenemos en nuestro medio. Lamentablemente en el curso carecemos de estos recuerdos. cursos diagnósticos y se nos escapan varias infecciones por hongos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta cómo progresa acá, vemos acá en base derecha en A, en B y cómo se cavita. Se dan cuenta, ¿no? el paciente tenía el MAC, ¿no? El microbratero no tuberculosa. Estaba con tratamiento para el microbratero no tuberculosa, pero seguía mal, ¿no? Iba mal el paciente. Y al final encontraron con una prueba de galactomanano que tenía supergiros fumigatos. Otro caso. Acá le ponen una semi-invasiva, antiguamente semi-invasiva, una neumonía necrotizante extensa, miren cómo se daña todo el pulmón prácticamente. En la C, contrastada. Este sí es contrastada, si se dan cuenta ustedes, a diferencia de las anteriores que está llenando, ¿no? Este es el cabello cardíaco, ¿no? Acá está la aurícula derecha, ventículo izquierdo. Se dan cuenta que acá este sí es contrastado. Bueno, en A es medastinal en A y pulmonar en B. Ahí está, pero las dos ventanas otra vez, medastinal, ventana medastinal, ventana parenquimal. Entonces, ahí va a consolidación y múltiples lucencias cintas parenquimales hasta las flechas de zapositas, ¿no? Que lo reemplazan al óvulo superior izquierdo un varón 70 años con una historia de tres meses de tos y hemoptisis. Tiene infusión pericárrica casi cierto. Acá está. Acá está el terreno pericárrico. Esta imagen en esta alternación baja que tiene. Inclusive había, si se dan cuenta acá, esto es aire. O sea, aire en el tórax se llama neumotoras. También tenía neumotoras. Prácticamente este pulmón ya está perdido, ¿no? Si se dan cuenta. Esto es lo que causa la aspergilosis semi-invasiva. Esto lo podemos ver prácticamente en nuestra vida clínica cotidiana, ¿no? No, esto es, pueden, lo consideran que es debe, ¿no? Que puede ser un estrafilococo. Pero se olvidan de los hongos. Y mayormente los hongos son los más olvidados en, más que nada en el diagnóstico, ¿no? Y en la terapéutica, los pacientes crónicos. El otro, como ya mencioné, el otro es la aspergilosis invasiva, es invasiva, el otro espectro, es única, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es única? Porque va a afectar mayormente inmunocomprometidos. Las anteriores pueden ser inmunocompetentes. Acá sí afecta mayormente inmunocomprometidos. Entonces, el pronóstico si es pobre, ¿por qué? Porque ya invadió prácticamente la vía sanguínea, las aspergilos. No solamente ya era por ingres, por inhalación. Acá sí, ya entró por vía hematógena. Lamentablemente, el pronóstico es pobre, pero rápidamente hay diseminación extrapulmonar y hay alta mortalidad, 90%, por ejemplo. Si tengo un paciente que tengo mi trasplante de médula ósea y soy inmunotropénico porque tengo que someter a quimioterapicos o mantener pues este estado de inmunotropénea, lamentablemente el 90% son afectados. Entonces, va a haber dos subtipos. La angioinvasiva o que invade vasos y la invasiva de vía aérea. En este caso, la angioinvasiva hay invasión de arterias pulmonares de tamaño medio por ífasis. Entonces, va a haber una necrosis y va a haber trombosis. Inclusive, va a haber infarto pulmonar. Ese es el problema del angioinvasivo. El invasivo de la vía aérea es menos prevalente solamente del 7% de todos los casos. El angioinvasivo siempre es demostrar el hongo, o sea, el cultivo también, pero mayormente es por biopsia y demostrar en la biopsia electrónica con tensiones especiales y diagnóstico histopatológico. Y también la prueba serológica como le mencioné de galactomanando. Entonces, en el subtipo de la angioinvasiva, la característica más común es un nódulo bilateral y asimétrico. Usted puede decir que puede ser simétrico. También hay presencia de macronódulos más de un centímetro y este es predictor de la aspericulosis invasiva. Si usted ve macronódulos más de un centímetro, puede ser la aspericulosis angioinvasiva. Interesante es el signo del halo, puede ser que se ve un poco de tomografía. Hay una opacidad en medio esmerilado. Ahora también está de moda, ¿no? Si ustedes han escuchado imágenes por COVID, no, tiene que ser radioopacidad en medio esmerilado supleurales, por ejemplo, periféricos. Ese para COVID. Para acá más o menos van a ver, ahorita van a ver la foto de la tomografía. Entonces aquí también va a haber, en este caso es característico la presencia del signo del halo. O sea, tenemos un nódulo y periféricamente aparece una opacidad de medio esmerilado. Esto va a representar mayormente la hemorragia que va a ser perilesional de un nódulo pulmonar infartado. Entonces tenemos un nódulo o un macronódulo que en su parte periférica aparece la opacidad del medio esmerilado y ese es el famoso signo del halo. Y este signo del halo lamentablemente no es patognomónica especializada angioinvasiva porque aparece en otras patologías. Neoplasia, en cáncer, claro, inclusive en cáncer de pulmón hay esto, presencia de vasculitis, neumonía organizativa e infecciones atípicas, acá estamos, podemos hablar inclusive de otras infecciones atípicas, ¿no? Parte de las virales. Hay otro signo que es el halo reverso, o sea, es al revés, es como un signo en negativo, ¿no? Si tenemos la periferia, la opacidad del medio esmerilado, en este caso el halo reverso es al revés, en la parte central va a haber la opacidad del medio esmerilado y va a haber una consolidación como una dona alrededor. Entonces, aquí es más o menos, bueno, es muy infrecuente, menos del 1%, entonces va a haber un área central de 10 mililitados rodeada de una consolidación periférica, pero puede ocurrir, dice, temprano en el curso de la enfermedad. Y acá está el signo del halo, se puede ver acá ustedes en esta tomografía en corte coronal, o sea, también es que a veces va a ver los cortes, hay corte axial, corte coronal, corte sagital, este es un corte coronal, y acá se ve un nódulo, un macronódulo, más de un centímetro, de hecho, y esta es la opacidad que lo rodea como un halo, este es el signo del halo. ¿Ya? Entonces acá, inclusive en la flecha negra, como vean acá en la leyenda de la figura, se ve la opacidad en videos medilados. Acá tenemos otro, ¿no? Acá tenemos la ventana parenquimal, ¿no? Entonces, la ventana parenquimal se ve igualito, ¿no? Bueno, acá dices, en el lóbulo izquierdo, ah, ya, en el lóbulo izquierdo el halo reverso, dice, bueno, un poquito, no está tan definido, que se dan cuenta en el centro, en el centro está la opacidad, la opacidad en videos medilado, y un poquito en la periferia como un anillo, como consolidación. Este es el halo reverso. Ya para que vean, para que se den cuenta. Vean esto, otra vez, con cerebro central y opacidad en videos medilado periférico, en signo del halo. Y acá a la izquierda mucho mejor se ve el halo reverso. Ya. Otro acá, por ejemplo, este es un paciente con leucemia meloide aguda y tiene especificidad pulmonar angioinvasiva, ¿no? Acá se ve una ventana parenquimal. Hay una masa prácticamente con broncorama aéreo y un halo de opacidad también en videos medilado en el lóbulo superior izquierdo. Acá hay otro, ¿no? Otro nódulo con mil mililado, pero acá se ve en esta flecha que logran ver acá. ¿Se acuerdan del signo del aire creciente? Ahí está. Acá está el signo del aire creciente. O sea, puede ver acá una bola de hongos, un misetoma. O sea, puede ver alguna caminidad acá. Está lleno de hongos. El otro subtipo de aspergilosis invasiva es la invasiva de vidas aéreas y acá mayormente lo consideran como una especie de bronconeumonía, ¿no? O bronconeumonía por aspergilos. También ocurre mayormente en inmunodeprimidos y se manifiesta con un ataque de bronquitis aguda, bronquiolitis y bronconeumonía. Mayormente dice que las placas de los radios son normales. A ver, broncolitis que se va a ver en la tomografía de alta resolución como nódulos centilobulares parcheados, ¿no? Que pueden tener árboles en brotes, como ya se mencionó. La presencia siempre de árboles en brotes en una tomografía indica infección. Entonces, la bronconeumonía se presenta como una consolidación peribronquial, ¿no? Y radiológicamente no puede diferenciarse de bronconeumonía causada por otros microgónimos. De hecho, va con un diagnóstico radiológico de bronconeumonía pero no podemos saber todavía su etiología. Ahora, también va a haber una obstrucción, ¿no? Como es broncopulmonar puede afectar el bronquio y puede causar obstrucción. Entonces, puede haber inclusive intraluminalmente dentro de la pared bronquial puede crecer el hongo, ¿no? Y esto, obviamente, aparece pacientes con SIDA, ¿no? Y acá se puede ver en la foto, ¿no? Por ejemplo, esta es la tomografía. Bueno, acá veo que hay ocursión de los bronquios y se puede consolidación porque debe haber una telegastasia por ahí. Y acá, si se encuentran son imágenes por broncofiloscopia, ¿no? Va a haber ulceración y debe haber presencia de placas. Acá está la carina, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, aquí ya se ve que hay lesiones. Cuando vean estas lesiones por broncofiloscopia, ya se piensa en una tracheobronquitis por aspergilos. Acá se ve otra imagen, ¿no? Acá hay una tracheitis que está en la entrada de la carina, los bronquios, ya que se ve las lesiones. Y acá se ve la ulceración, inclusive. Esto ya es típico de una aspergilotesis invasiva de vía aérea. Bueno, sobre tratamiento, quizás en otro curso también de terapéutica podemos hablar de esto, ¿no? Pero mayormente hay que tener en cuenta las opciones de tratamiento para aspergilosis invasiva, mayormente. Hay, según la ELITSA, que es la Sociedad de Infermencias Infecciosas Americana y otras sociedades, mayormente dan como primera elección el boriconazol, que es un triazol, y sabuconazol o la anfotiricina liposomal. Bueno, antiguamente en mis tiempos cuando era interno en el año 99, un año antes del año 2000, solamente usábamos anfotiricina B. Ya había que hacer esa infusión, hay que estar al lado del paciente, monitorizar, a ver si es hipocalemia o en toda una serie. Pero ya los tiempos han cambiado, hay nuevos fármacos y, bueno, acá veo que tampoco, no creo que hay en Ayacucho acá. El tratamiento para una aspergilotesis invasiva es el uso de boriconazol. ¿Ya? Y también el otro, el isabuconazol que no tenemos acá. Para profilaxis, cuando hay, por ejemplo, síndrome milagrosis con una lesión de milagrosis aguda, se usa el posaconazol. Realmente creo que no tenemos esto. Solamente tenemos que contentarnos con la anfotiricina B, el de oxicolato, porque esta es la forma liposomal, inclusive. No creo que tengamos acá esto. A la más puedo usar mi anfotiricina clásica nada más, como los viejos tiempos. ¿No? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, este es el manejo según las guías que he indicado. Esta es una revisión de 2020, de febrero, marzo. El otro patógeno, también conocido por todos nosotros, antiguamente nemositis carini, ahora se llama nemositis girovesi. Antiguamente se decía que era un protosuario, pero ya se cambió ese estudio de secuenciación genética y se ha visto que es un hongo. Nuestro famoso amigo Chagas lo descubrió en el año de 1909, era un brasileño, creo, y en 1910 por Carini, pues ahí vino su nombre, pues, nemositis carini. Inclusive lo relacionaba en ese entonces, claro, 1910, hace más, pues más de 110 años, con tripanazoma crucia. Entonces, recién en el año 52, este patógeno fue ya relacionado con la enfermedad humana por Banek y Jirobeck. Acá aparece Jirobeck. O sea, lo cambiaron, pues como Jirobeck ya vio que este patógeno, este protosuario que al final fue un hongo, estaba relacionado con la enfermedad humana, se le ya cataloga el nombre y se pone nemositis girovesi. Entonces fue por Jirobeck. Entonces es un hongo. Ya no es un protosuario. Ya eso fue el tiempo de la carreta hace 20 años. Entonces es un hongo. Comunamente aparece, pues, en pacientes con HIV con un CD4 menor de 200, por si acaso. Y ocurre en otros pacientes inmunosuprimidos también, ¿no? Transplantados o con corticoterapia. Este es el ciclo de vida, tiene un ciclo de vida, pero, replicación asexual y sexual, la forma, ¿no? Se pega esto. Dice nemositis, ¿por qué? Neumoaire quistes, quistes, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando ya va, se va generando, forman quistes, ¿no? La misma forma en la cual se está formando el nemositis, luego se abren y forman trofosoitos. Y estos trofosoitos se pueden reproducir, ¿no? Tanto asexualmente como sexualmente. En este esquema acá, para que vean ustedes todos los factores de riesgo que están implicados en la presencia para que hagan nemosistosis, ¿ya? Corticoterapia, quimioterapia, anticuerpos de pretorio de linfocitos, el uso de micofenolato, los post-transplantados renales usan siempre de micofenolato, y veros de calcineurina, bueno, entre otras. Entonces, estos son los factores de riesgo que están implicados con nemosistis o nemosistosis. Síntomas y signos de, bueno, acá te ponemos el PJP, pero que es nemonía por nemosistis, ya por si acaso. Nemosistis, chirovesis, pues es la J. Signos principales para el fiebre, disnia, tos, normalmente tos es seca, dolor torácico, bueno, y otras presencias de una placa normal, de hecho, hipoxemia, ¿no? Estos son, este cuadro va a enumerar todos los signos y síntomas de nemonía o nemosistis o PJP, en la tomografía que vamos a encontrar, opacidades en medio desmedilado, disculpe el título, faltó poner acá, entonces acá ve los pesecides en medio desmedilado sin derrame pleural, puede haber inclusive el patón empedrado, el crazy paving, que también se ve, también se puede ver en COVID, y consolidación también, entonces aquí de eso le da el nombre, porque van a hacer, cuando ya se, está muy avanzada la enfermedad en forma quistes pulmonares o espacios aéreos, o neumatocelles, pues ese nombre neumocistis, y esto predispone, de hecho, a que se abra, pues todos se confluyen y forman neumotoras, y acá se ve, por ejemplo, esta es una placa gráfica, se ve, pues todo el patrón, ¿no? alveolo, en este caso intersticial, alveolo intersticial bilateral, ¿no? parciado, todo asimétrico, y acá en la tomografía, la ventana parenquimal, opacidades en medio desmedilado, pero si se dan cuenta, son centrales, donde usted ya, creo que ustedes ya están ilustres y leídos en tomografía en COVID, son nódulos, en COVID son nódulos supleurales en medio desmedilado, en este caso, en Jirobeci, son centrales, ya para que se den cuenta eso. Acá hay otro, neumonía, por si, en el sitio de Jirobeci, en este caso, fue por un lavado bronco y volar, se hizo la broncoviroscopía de un paciente con sida, ¿no? En A, hay tal, los pacientes en medio desmedilado, o virus desilustrado, y no hay derrama pleural, eso es lo característico, ¿no? Acá en el nivel de la carina que se ve, como para ser el mismo desmedilado, hay un quiste en el centro del pulmón izquierdo, acá está el quiste, ¿eh? Este es el nivel de la carina, ¿no? Porque se divide, bronco derecho, bronco derecho, bronco izquierdo, y acá se ve el quiste. Y esto va a estimular, si se forman más quistes, puede haber una motora, y ahí sí puede ser más contraproducción del paciente, mayor hipoxiema, mayor compromiso pulmonar, y mayor compromiso hemodinámico, ¿no? Y pues ya se muere. Pruebas diagnósticas, hay varias, se le hace el lavado bronco de violar, ¿no? Biopsia transbronquial, es importante esto, ¿no? Biopsia pulmonar abierta, discuto inducido, entre otros, ¿no? Hay varios marcadores que se pueden usar. Siempre, bueno, clásicamente se decía, pues, algunos criterios, ¿no? El DHL debe estar alta, ¿no? No es específico, pero sí mayormente está positivo o elevado en hemocistosis, ¿no? Opciones terapéuticas, buenas, grandemente, siempre, sí, hasta ahorita, ganando, es cotrimoxazol, el trimetropin, sulfametoxazol. Se da de 15 a 20 mg por kilo por día, el componente del trimetropin, por si acaso, porque sabe que es un componente, es un compuesto. Se da endovenoso, acá no tenemos endovenoso, se da endoci de vida, cada 6 a 8 horas. Y siempre permanece, como acá se menciona, permanece como la droga de elección, es la más efectiva, la terapia más efectiva para PJP. ¿Ya? Y inclusive pueden considerar un poco de corticoides, acá si te ven, ¿no? Más adelante vamos a ver en otro cuadrito. Otro fármaco puede ser la pentamirina, a tobacuona, primaquina, con clindamicina, ¿no? Acá, por ejemplo, la primaquina, con la clindicina, se puede dar pacientes con SIDA, HIV, ¿no? Que tenga infección leve a moderada. Pero entonces, la que gana a todos es el 4 de hemoxazón. Ahí siguen las opciones, hay más opciones terapéuticas para la hemocistosis, ¿no? Y como terapia adjuntas, corticoides. Entonces, puede dar premizona, ¿no? No van a hablar de hasta 21 días, pero siempre disminuiendo la dosis después de la primera semana. Y saca también esta nota que los corticoides mejor administrados están siempre dentro de las 72 horas de la presentación. O sea, si tú vienes a tu paciente y tienes una chance de 72 horas máximo para darle corticoides, pasando la semana ya no tiene mucha utilidad a tener en cuenta. Y cuando haya hipoxia, ¿no? Te le sacas su haga y encuentras un PO2, una presión parcial de oxígeno menos 70, está en hipoxia, de hecho hipoxemia y hay que darle corticoides. Inclusive acá le ponen fuerte recomendación, ¿no? Fuerte recomendación, pero evidencia moderada. ¿Ya? Más opciones, porque ahí ya no digo mucho. ¿Ya? Este más que nada para profilaxis, acá no me equivocaba. Este más que nada es para profilaxis. Entonces, puedes dar también profilaxis para, en este caso, pacientes con HIV. Que tengan, por ejemplo, un CD4 menos 200, ya tiene que haber profilaxis. Entonces, también la droga de elección para profilaxis, panemositosis, escotrimoxeso. Y hay otros objetos. Bueno, el otro grupo, el otro gran grupo son los mucorales. Antiguamente llamado anticigomicosis, y acá la gente patógena es el mucor, ¿no? Lo que causa la mucomicosis rinocerebral, ¿no? Va a afectar, o va a infectar diversos sistemas orgánicos, ¿no? La piel, senos paranasales, las órbitas, el cerebro, los pulmones, el tracto gastrointestinal, ¿no? Aquí se ven unas fotos muy, muy vistosas de este hongo, ¿no? Acá están los filamentos, acá está en una muestra de tejido, fijado con hematocina y bocina, ¿eh? Acá se ven las espórulas, este es un dibujo representativo. Mucho color para este mucoral, ¿no? Bueno, en cuanto a la taxonomía, se dice, se dice que pertenece al reino hongos, hay varias especies y que ganan más prevalentes el risopus, 47%, el mucor, que es el 18%, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya mencioné inicialmente, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes que están en cetosidosis, mal controlados, vienen a la emergencia, problemas a nivel de la nariz, toman tomografía, hay compromiso cerebral y al final, el malo de la película es el mucor, ¿no? Entonces, este hombre. Otros pacientes afectados también pueden ser aquellos que tienen neoplasia hematológica, que tienen neutropenia o trasplantados, Con trasplantas de medio de la ósea, ¿no? O trasplantas también de órgano sólido, preparados autoinmunes, subresoras, etcétera, ¿no? Entonces, la mucormicosis es una complicación bien reconocida, es así prácticamente desde aquellos tiempos muy antiguos, de diabetes mal controlada. Pacientes con cetosidosis diabéticas son procribes a la forma rino cerebral. Ojo, acá te dice el dato importante. Si tengo un paciente diabético con presencia de mucormicosis, mayormente, es la forma de la afectación rino cerebral. O así dice, infección pulmonar no es un diabético, sino son pacientes que son receptores de trasplantes. Esa es la importancia, por si acaso. ¿Ya? En diabético, mayormente afecta la forma rino cerebral, senos paranasales y cerebro. Pero pulmonar, receptores de trasplantes. Y de la noche, y cosas, mayormente, se hacen por histopatológicos y por cultivo. Y siempre se usa la tensión de metenamina de plata, ¿no? La característica, si lo hacemos en mi psicólogo electrónico, son ifas, ¿no? Se ven acá las ifas en el gráfico de la derecha que no tienen septos. Y se ramifican, pero esa ramificación más o menos es de 90 grados, ¿ah? Ojo, en los pregilos dice que tiene ifas septadas y se ramifican en un ángulo agudo. En cambio, acá dice que son ifas no septadas con una ramificación de 90 grados. Eso lo distingue de los pregilos. Por si acaso, esa es una perla. Hay formas de mucor, ya se mencionó, la rino cerebral o rino orbitaria cerebral que es predominante en diabéticos. La pulmonar que no va a aparecer mucho en diabéticos, más es prevalente en pacientes con neutropénicos, ¿no? Hay también formas cutáneas, entre otras. Hay algo radiótico que son inespecíficos, van a incluir conciliaciones multifocales, presencia de nódulos o masas únicas o múltiples, ¿no? Ah, algo importante. Acá hay lo que hablamos nosotros, nosotros hablamos del signo del halo reverso. ¿Se acuerdan del halo normal? Este es el halo reverso. Acá sí se ha descrito mayormente en mucormicosis. Puede también tener derrame pleural y linfadenopatía, ¿no? Y acá se ven las distinciones. En este cuadro de la derecha se pueden ver las características radiográficas sugestivas que te pueden distinguir de mucor o aspergilosis. En mucor va a haber difusión pleural. En aspergilos los nódulos son centilobulares menos de un centímetro. En mucormicosis dice que puede tener más de 10 nódulos pulmonares. En aspergilosis va a haber una consideración pedibronquial. El signo del halo reverso que sí es característico de la mucormicosis y inclusive una lesión solitaria. ¿Ya? Por acá también pone una nota. El signo del halo es el halo normal es frecuentemente visto en ambas condiciones. Pero si tú ves un halo reverso en mucor a una probable afección pulmonar piensa que puede ser mucormicosis. Acá en este caso es un mucor pulmonar, ¿no? Sino del halo reverso. A ver, podemos sacar la placa. Acá no vamos a ver, pero el halo reverso se ve que hay en la tomografía. Es un hallazgo tomográfico el halo reverso. Acá se ve un quí en el óvulo superior del pulmón derecho, ¿no? Entonces, en la letra A una radiografía frontal que muestra una consolidación del óvulo superior. Hacemos la tomografía en corte coronal un día después y aparece acá una consolidación, ¿no? Y una consolidación central en vidio esmerilado. Entonces, este es el signo del halo reverso. Y ahí ve y aquí en C después de cinco días cómo progresa la consolidación, ¿no? Y mayormente ya ocupa todo el óvulo, ¿no? El óvulo del pulmón derecho, el óvulo superior. Acá hay otra toma, también otra tomografía, una ventana mediastinal. en un paciente de 25 años receptor de trasplante renal, una masa pulmonar izquierda, catalasterisco, una masa pulmonar izquierda debido a mucondicosis. Ahora, hablemos del criptococo. Siempre ha sacado a pacientes con HIV, pero afecta mayormente el nivel de las meninges en el sistema nervioso central. criptococosis, su especie más importante es criptococo neoformas, se encuentra en todo el mundo, obviamente en suelos contaminados con heces de las aves. A las pobres palomitas siempre le achacan esto, ¿no? ¿Puedo inhalar sus heces? Bueno, pero podemos inhalar porque somos inmunocompetentes, no hacemos la enfermedad. Mayormente el criptococo afecta, ya saben ustedes, el sistema nervioso central. También son cómodos las infecciones pulmonares. Pacientes típicos tienen sida, en este caso recuento CD4 menos de 100. Más bajo todavía su CD4, ¿no? En este gráfico se ve cómo es el cultivo, ¿no? Este es el cultivo donde ha crecido el criptococo. Y aquí se ve esta muestra de tejido al criptococo, ¿no? En una extinción de hemato, silina y osina, ¿no? Entonces, pacientes inmunocompetentes con la enfermedad son asintomáticos, ¿no? O pueden tener síntomas parecidos a la gripe, ¿no? Síntomas críticos pueden tener inclusive fiebre, tos, disnia, profesión de escuto, y dolor periódico. Pacientes inmunocompetentes por ahí pueden hacer, ¿no? Uno o más nodos pulmonares o no consolidación, pero no cavitan, no hay cavitaciones. En pacientes con sida hay un patrón intersticial, ¿no? Entonces, va a haber un patrón reticular o reticulodular, pues es importante que sepa un poco de tomografía. Hay patrón reticular o reticulodular en la presentación usual. Y al final, cuando progresa, este patrón va a ser ya indistinguible de una nemonía por nemositis girobesia, ¿no? Son infrecuentes la presencia de neopatías linfáticas y defusión pleural. Y acá se ve una placa, ¿no? En la figura 5, como ven acá, en la figura de la izquierda, pacientes traspantados renalis, ¿no? Renal, con infiltradas multifocales. Y acá también, inclusive, no hay difusión en la imagen de la derecha. En la tomografía se ve esto acá. Hay nódulos, acá están los nódulos, la presencia de una rena pleural, y en el líquido de pleural se hizo cultivo del líquido de pleural y salió criptococo. En la placa, acá también se ve, muestra una cavidad, no conó cavitario. Bueno, hay algo inespecífico, un poco infrecuente. Acá hay otra, una especie de una masa, se ve acá. Fumó de 48 años, con tos, disney, baja de peso. La toma de la tomografía con contraste, si se dan cuenta, toma contraste, ¿por qué? Porque pinta la, esta es la aorta ascendente, la aorta descendente, está la arteria pulmonar, y acá se ve en esta flecha blanca, una masa redonda, bien definida, y por encima, en el glúgulo superior derecho, en la base, ¿no? Con colapso del cemento anterior, se hizo una aspiración con aguja fina, y reveló crecimiento del criptococo. Acá se ve otro, vista coronal, linfopenia CD4, dice, idiopática, con una neumonía criptocococica invasiva, ¿no? El tratamiento, bueno, no hay mucho calor de tratamiento, pero bueno, eso ya los, les invito a que lean, ¿no? Mayormente, se da, pues, anfotiricina B combinada con flucitocina, ¿no? Este caso siempre se pone, en este caso pone anfotiricina B y el oxicolato, ¿no? Y también se puede usar, inclusive, la liposomal, la forma de liposomal. Pacientes con HIV, acá tenemos, ¿no? Anfotiricina de oxicolato más flucitocina o la liposomal. Ya, hay que mencionar que el tratamiento del criptococo, siempre hay tres fases, la fase de inducción, la fase de consolidación y la fase de mantenimiento. En la fase siempre de consolidación y mantenimiento se usa fluconazol. En la fase de inducción siempre se usa la combinación de anfotiricina, B con flucitocina. En este caso se dan cuenta este cuadrito es para infecciones del sistema nervioso central. Si vamos a un paciente que tiene criptococosis pulmonar, si es severa, si se trata de una neumonía severa, se trata como si tuviese neumonía, perdón, con este criptococo sistema nervioso, pues acá tratar como si fuese enfermedad del sistema nervioso central. No tanto para el paciente inmunocompetente como al inmunodeprimido. Si son síntomas leves a moderados, acá sí recién puedo dar solamente fluconazol, directo nomás. Cuatro cien milagros al día por seis a doce meses por hígado, ¿no? Bueno, para que tener en cuenta el monitoreo, ¿no? De las transaminazas, porque van a tomar fluconazol hasta un año. Igual, para otro hongo importante, es una enfermedad global endémica, o sea, en todo el mundo aparece histoplasmosis. Histoplasma capsulato es la especie más importante. Siempre el diagnóstico es para todos los hongos en sí, ¿no? Para todas las micosis es histopatológico como este tejido o histopatológico, de acuerdo a la presencia de que tenga el hongo en los fluidos. Importante cultivo de los hongos, ¿no? Lo interesante de histoplasmosis es que tiene un diagnóstico diferencial un poquito, no puedo decir sorprendente, pero sí hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque van a formar granulomas. Y siempre cuando hablamos de granulomas, hablamos de TV. ¿Ya? Pero hay también otras enfermedades granulomatosas, ¿no? Como sarcoidosis, linfoma. Estos son granulomas no calcificantes, no forman calcio, en cambio la TV sí, Entonces hay que tener en cuenta este diagnóstico diferencial, ¿no? De zonas granulomatosas como sarcoidosis, linfoma, inclusive hablan de masculitis y infección por TV. La infección mayormente es asintomática, pero la infección clínicamente manifiesta resulta de la inoculación o de la infección en pacientes inmunodeprimidos. Para los estudios diagnósticos, vean acá la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de pacientes, ¿no? Porque hay varios síndromes de histoplamosis, ¿no? Acá ya pueden ver ustedes, hay histoplamosis diseminada, pulmonar aguda, subaguda, la crónica, inclusive la, en este caso, la afectación del mediastino, pues se dice que es histoplamosis mediastinal, y aquí se ven los métodos que se usan para el diagnóstico, ¿no? Antígenos, anticuerpos, la patología y el cultivo. O sea, para cada tipo de síndrome de histoplamosis está acá la sensibilidad para las pruebas diagnósticas. Y acá se ve el cultivo, ¿no? Las colonias que aparecen en histoplasma. Y esta es la muestra de tejido. Bueno, acá solamente para distinguir el histoplamo de diferentes hongos, ¿no? Plastocistis, Candida, Lesmania, ¿cuál se pone en Calismania? Este es un protozoario por si acaso. O sea, lo tratan de distinguir, ¿no? Lo tratan para diferenciar sus características, ¿no? De acuerdo al cultivo que tengan, ¿no? Inclusive, acá hablan en este esquema que pueden confundirse con histoplasma. Entonces, histoplasma se puede confundir con blastocistis, con neumocistis, con toxoplasmosis gondii, trepanosoma cruci. Interesante, ¿no? En cuanto a imágenes, sus características son inespecíficos. No, no, no hay nada característico. Puede haber consolacións multifocales, pueden simular una neumonía bacteriana, inclusive hay linfadenopatía medestinal. Y acá, si es interesante, el derrame pleural es raro. No hay derrame pleural en histoplasma. Puede haber nódulos difusos si la evolución es grande y el estatus inmune del paciente es pobre, ¿no? Inclusive, estos nódulos pueden calcificarse. Hay síndromes clínicos, voy avanzando rápido, porque ya me falta poco, creo. Me falta un minuto. Hay estoplasma, es aguda, por el 10% de las personas que engalan es por el hongo. Normalmente, en la placa hay evidencia de infiltrados parcheados difusos e infiltrados focales. Y en atomos, si haces una tomografía, hay enopatía ciliares o mediastinales. Acá se ve una histoplasma pulmonar aguda. Tiene todo, parece una neumonía. Entonces, lo ves, esto es una neumonía, ¿no? Lo tratas como neumonía, pero tú eres del hongo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, de acuerdo a la historia del paciente, pedir, por lo menos, un cultivo de hongo. No solo es bacteria, acá, ¿no? En la subaguda, también son un óculos más pequeños. Entonces, va a haber una infección lentamente progresiva que va a abarcar semanas hasta meses, ¿no? Igual, va a haber síntomas pulmonares constitucionales, pero más leves, pero persistentes. También va a haber opacidades focales y enopatía giliaria y mediastinal. En cuanto a la crónica, es un curso más prolongado que la fuma subaguda. Acá sí va a aparecer aquellos pacientes que tienen una arquitectura pulmonar ya anormal, pacientes, pues, de infisematos, tabaquistas, con neumoconiosis, inclusive, ¿no? Enfermedia Ocupacional. Y ahí se considera que va a ocurrir esto debido a una desregulación inmune, ¿no? Frente a los antígenos del hongo. Va a haber tos productiva, disnia y con fiebre baja de peso. Y esto empieza que es T. Y este paciente a la consulta o a la emergencia, no, este es tuberculosis, T negativo y siguen tratando una bacteria y se olvidan del hongo, se olvidan del histoplasma, ¿no? En la placa de tora va a haber, pues, ganglionifáticos, semidestinales, calcificados, de tamaño normal. Estos infiltrados van a evolucionar con el tiempo, se vuelven focales, difusos, hasta consolidaciones. Va a haber cavitación, inclusive, fibrosis intersticial y engrosamiento pleural. Todo va a imitar una TV. O sea, una de las grandes imitadoras, aparte de las perigilas que hemos hablado, ¿no? Las perigilas pulmonares crónicas eran histoplasmosis pulmonar crónica. Entonces, hay que tener en cuenta siempre el diagnóstico diferencial para TV pulmonar, histoplasmosis pulmonar crónica y también, si tenemos más cavitaciones, aspergirosis, aspergirosis pulmonar crónica. Y acá tenemos una típica placa y estos ven esto, ah, TV. Pero es así. Paciente de varón de 68 años, si se dan cuenta acá, leímos un poquito la placa. Sigo avanzando, ¿no? Doctor, este, estamos con la hora. ¿Cuánto? Diez minutitos, ¿puede ser, doctor? Ya, ya, correcto. Ya, sigo avanzando. Bueno, aquí es interesante, pero ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, este paciente con infisema pulmonar de base, se dan cuenta cómo están sus diaframas, están aplanados, ¿no? Hay una hiperesuflación, entonces, este paciente tiene poco infisema y acá puede estar lesión, ¿no? Él viene por tos productiva, baja fiebre, fiebre, bajo grado, baja de peso y fue diagnosticado histoplones pulmonar crónico. Cultivo y disputo, histoplano capsulato. Y todos pueden pensar que esté, ¿no? Van a ver, presentar nodos pulmonares, ¿no? Es un hallazgo incidental común, una placa de tuera. Entonces, acá hay que diferenciar siempre cuando aparezcan nódulos pulmonares, también diferenciarlo con cáncer. Otro tema muy interesante que hay que hablar sobre todos los pulmonares solitarios, que también ese es otro gran tema. Característica de los síndromes agudo, subagudo, crónico, ¿no? Progresivo, diseminar progresivo, que está de acuerdo al curso, de la edad, la patología, las torsificaciones, entre otras características, y la mediastinal, porque afecta el mediastino, obviamente los ganglios linfáticos, tiene a su vez tres manifestaciones, una adenitis mediastinal, granuloma mediastinal y la fibrosis, como una secuela prácticamente de todo el mediastino, ¿ya? Bueno, voy avanzando mejor, rápido, acá se ven las placas, las tomografías, por ejemplo, acá hay un granuloma, un ganglio prácticamente calcificado, gran granuloma mediastinal con calcificación del lado derecho, es ventana mediastinal. Características de la síndrome de la mediastina mediastinal, bueno, ya no hablo mucho, lo dejo para que lo lean, el tratamiento, ya lo tenemos acá, la alimentación, más que nada, se recomienda mayormente en fotiricina, ¿no? O, en este caso, la liposomal o el toxicolato, ya casi seguido por itraconazol, otro triazol, y un poco de corticoide, metipedisolano. Cándida, bueno, creo que ya falta poco, para hablar de cándida, siempre la más común es la cándida albica. Es prácticamente, la cándida, como ya sabemos ustedes, es un comensal, ¿no? Forma parte de nuestra flora saprofítica, ¿no? En el cuerpo, ¿no? O sea, está tanto en el tacto gastrointestinal, como en la piel, pero cuando hay una sobrepoblación, ni modo, ¿no? Va a haber afectación, ¿no? Mayormente, si es pulmonar, afecta en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ahí están los factores de riesgo, ya saben ustedes, todo esto que está acá, el uso muy desmesurado e irracional y activístico en el prospecto causa, pues, candidacia, ¿no? Se me da crítica a la gestión de la UCI, ventilación mecánica, etcétera. Voy avanzando mejor, bueno, acá es lo único para decir en este cuadro que tratamiento de elección mayormente son las caspofunginas, en este caso, caspofunginas es tratamiento de elección. Y por ahí después ya viene el foconazol. Tampoco tenemos en el mercado por acá en Ayacucho estos fármacos. Cocidoidomicosis, causada por un hongo dimórfico cocidoidismitis. Acá se ve la foto de los, se ve la muestra, ¿no? de los conidios, cocidoidomicosis. Ojo, ya no hablo de esto porque mayormente se habla de artroconidias porque los conidias son las formas del hongo pero están articuladas, o sea, tienen cepos, por eso se dice que es artroconidias. Acá se ve, ¿no? Este es el ciclo de vida tanto del medio ambiente como el despedero mamífero, nosotros en estos casos. Nuevamente es endémica, bueno, es en Norteamérica y América Central y del Sur también, ¿no? Hay varias categorías también de presentación aguda, diseminada y crónica, ¿no? Voy avanzando mejor, acá están las placas, en este caso placa de todas a la izquierda y un nódulo acá, una masa prácticamente, igual acá la afectación, miren, pasa en la tebe miliar, es una coccidio de micosis como buena, diseminada, paciente post-traplantado renal, ¿no? Es un patrón miliar, o sea, cuando vean patrón miliar no solamente es tebe, por ese caso. La blastomicosis, bueno, es una enfermedad más que nada de Norteamérica, así que quizás lo dejo pasar, no? Acá sí es justo para los norteamericanos que están en el Valle de Mississipi, todo eso abarca la blastomicosis, en que se ve la forma del hongo, ¿no? Con un florerito. La afectación pulmonar también es extensa, depende del paciente, depende siempre del estatus inmune del paciente, ¿no? En forma incursiva, cavitaciones, consolidación. Esta es la otra, la blastomicosis sudamericana, porque abarca mayormente lo que es Sudamérica, en este caso ya es el hongo paracoxidoides in brasiliensis. Inclusive, si aparece un paciente con SIDA, le definen como una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Qué pasó? Me hace una imagen ahí. Distribución global, si se dan cuenta, es Sudamérica. Acá está. Acá lo típico, ¿no? Antes decían que con el examen de emisión, ¿no? Que tiene la apariencia de un timón de barco, pero también puede aparecer acá. ¿A quién se parece esto? A las orejitas de Mickey Mouse, por si acaso. Acá está. Cabecita de Mickey Mouse. También es pato neumónico de este paracoxidoides y resiliencias. Bueno, esta es la prescripción clínica, ya no hablo de esto. Y solamente para recordarles estas últimas tres diapositivas, los antifúngicos, ¿no? Hay varias, se hablan de cinco familias, los polienos, acá está la fotelicina B, los triazoles, ketafruconazol, y traconazol, y todos los ponazoles, borifosa, pisa, buconazol, las equinocandinas, que son tratamiento para cándida mayormente, caspofungina, mecafungina, las alilaminas, la trivina fina, y la frutis, flucitocina. Y acá se vende para ver mecanismos de acción, básicamente, ¿no? De los polienos, ya vemos, saben ustedes que el hongo tiene su pared, ¿no? Tiene una membrana celular y tiene una pared inclusive aparte, externa, entonces son más resistentes al tratamiento, puede ser que es tratamiento muy específico. Acá están los azoles, justo en el metabolismo del ergosterol, que es el principal colesterol de la membrana celular del hongo. Acá trabajan las alilaminas, las equinocandinas tienen que ver con una bomba acá, que es una bruta de beta de glucano sintetasa, y la flucitocina que actúa a nivel del núcleo, a nivel del sistema del ARN. Bueno, este caso solamente para resumir todos los tratamientos, ¿no? Los antifúngicos, de acuerdo a su sensibilidad frente a cada hongo. Y acá está, y sería todo. Ya. Gracias a todos. Doctor Miguel, muchas gracias doctor Miguel Pachas Vargas. El tema es extenso e interesante y una hora desde hace poco para poder desarrollarlo. agradecemos su tiempo, su voluntad para brindarnos esta ponencia y también estamos tomando en consideración las sugerencias que nos brindó, ¿no? Respecto de ampliar tópicos de tuberculosis y también de radiología. En fin de que el tiempo es limitado, pediría a los participantes que por esta ocasión no voy a poder leer sus preguntas y bueno, daríamos pase a la siguiente ponencia. Muchas gracias de todo corazón doctor Miguel Pachas. tengo gracias a ustedes. Sí, sigue adelante estudiar y aprender bastante. Todos los días se aprende algo nuevo. Ya. Gracias doctor. Gracias. Gracias.